Bueno, pues muchísimas gracias y bienvenidos todos a este seminario de Alde Business School. Bueno, hoy vamos a empezar este seminario hablando de las 15 tendencias, bueno, de las 15 o unas cuantas tendencias que vamos a tener más relevantes para el 2019. Yo os he traído un poquito una recopilación de todo lo que este año básicamente hemos ido viendo y que ha sido más importante para, bueno, que ha ido marcando estilo y tendencia en esta temporada y veremos a ver para de cara a la temporada que viene que nos vamos encontrando. Como cada año, además en todos los ámbitos del marketing digital, salen a reducir las previsiones que tenemos sobre novedades y tendencias en el sector. Así que vamos a ver un pequeño resumen y vamos a dar un vistazo a las tendencias más importantes que hemos estado viendo en este 2019 y un poco ya abriendo camino a lo que nos vamos a encontrar en el 2020. Este año los micromomentos en la vida del cliente han sido muy importantes. Tenemos que recordar que la mayoría de los usuarios de smartphone pasamos una media de tres horas, tres horas y media frente a la pantalla, a nuestras pantallas de nuestros teléfonos, superando incluso la televisión, que es el medio tradicional hasta ahora de la publicidad. Sin duda hemos de pensar en cambiar la forma de promocionar y las marcas deben de pensar también en cambiar su forma de hacer publicidad y siempre además dirigido a estos medios. En este 2019 surgió la tendencia de lo que se llama los micromomentos. Esta terminología la puso Google. Los micromomentos lo que quieren es transmitir la idea de que el consumidor consume información a la vez que realiza su vida. Es decir, buscamos todo en internet, incluso cualquier pequeña búsqueda la hacemos para cosas pequeñas como comprar comida o a inversiones grandes como comprar un coche o una casa. Esto se hace todo el rato desde nuestros terminales y además se hace continuamente, estamos continuamente haciendo búsquedas puntuales. A esto es a lo que Google denomina micromomentos. Cuando necesitamos averiguar algo, un 96% de nosotros lo que hacemos es buscar la información en el móvil. De ahí la importancia que las empresas se anticipen a estas consultas para que puedan estar presentes promocionando información correcta en el momento preciso. Este es el primer paso que tenemos que tener en cuenta para crear una relación más duradera con ese usuario, con ese potencial cliente de nuestros servicios. En el mundo ideal, el ciclo de compra que tenemos que tener en cuenta para que un usuario se convierta en un cliente debería ser un camino plano. Estamos hablando de ese mundo ideal, cuando nos sentamos con lápiz y papel o pensamiento en la cabeza y pensamos, bueno, pues ya está muy fácil elegir un producto, comprarlo, utilizarlo y vuelta a empezar. Repetimos el ciclo. Pero la realidad es un poco diferente y en realidad vemos que el trayecto de este ciclo de compra es más parecido a una aventura. No hay paradas, hay visitas, ahora esto no nos convence, salimos, volvemos a entrar, exploramos por aquí, buscamos por allá. En fin, hemos de ser conscientes que los smartphones han cambiado la forma en la que vivimos la tecnología. Han transformado para siempre cómo son nuestras interacciones con los negocios digitales. Y hay que tener en cuenta además que, bueno, han fragmentado el ciclo de vida del cliente en muchísimas conexiones que suceden en tiempo real y desde cualquier sitio. Ya no necesitamos estar en un único sitio para comprar, podemos estar en múltiples sitios a la vez. Por tanto, deberemos pensar en cada uno de esos micromomentos como una oportunidad única para nuestros negocios digitales, para influenciar las preferencias de los consumidores. En fin, estos pequeños momentos o micromomentos tenemos que tener en cuenta que pueden ser claves en la decisión de compra. Y además, mucho mejor que tu negocio esté, que no esté y que solamente esté el de tu competencia. En fin, desde hace también algunos años se viene hablando de la inteligencia artificial, en todos los ámbitos laborales y principalmente en los entornos digitales. Todos los desarrolladores de software cada vez están encontrando más usos para la inteligencia artificial. Desde, por un lado, prevenir agujeros de seguridad, mejorar la eficiencia de los anuncios en redes sociales, ofrecer un servicio al cliente optimizado en plataformas de e-commerce, los chatbooks basados en inteligencia artificial. En fin, según la agencia de publicidad Garnet, más del 25% del servicio de atención al cliente se valdrá de la tecnología de inteligencia artificial para el 2020. Pero claro, además, a todo esto hay que sumar que en las comunicaciones que tenemos con nuestros clientes o posibles compradores, el marketing automation es bien conocido por el uso habitual. O sea, lo usamos habitualmente para un montón de cosas, pero además hemos de sumarle esa inteligencia artificial. Y además, al sumarlo, vamos a ver soluciones interesantes de cara, sobre todo, a segmentar el público. Cuanto más segmentado tengamos el público, más eficiente van a ser nuestras ventas. Tendremos muy claro que público es dirigirnos y de esta manera elegiremos muchísimo mejor a la gente que va a ser nuestro público objetivo. ¿Qué nos va a producir esto? Nos va a producir ahorros en tiempo y optimización de recursos. Esta automatización del marketing también va a estar mucho más centrada en el cliente, mucho más personalizada. Y es verdad que esto no es de ahora mismo, o sea, no es una tendencia que hayamos visto este año. Esto se lleva haciendo muchísimos años, pero sí que es una novedad ir usando la inteligencia artificial para ello, con el objetivo de conocer mejor los hábitos, los deseos, las preferencias. Porque si bien antes lo que pensábamos era que nuestro pensamiento era la realidad, ahora por fin ya tenemos datos. Es decir, antes lo que hacían los profesionales del marketing era que cogíamos y pensábamos, bueno, pues mi empresa ideal, voy a hacer un buyer cliente y voy a definir cómo sería, este es mi cliente ideal. Pero la realidad no es esa, a veces nos equivocábamos. Pero gracias a Dios, con la inteligencia artificial, ahora tenemos de verdad datos. Con lo cual, los departamentos de marketing cada vez se responsabilizan muchísimo más de puntos de interacción con el cliente. Recopilan observaciones, reciben feedback de la gente y analizan estos datos. Por tanto, la tendencia real de cara a hacer marketing es usar esta información proveniente de la inteligencia artificial para desarrollar producto e innovación de negocio. O sea, que el nuevo marketing lo que nos requiere es el máximo compromiso de los directivos de las empresas para acometer optimizaciones, por supuesto, derivadas de una cultura centrada en el cliente. Además, no podemos dejarnos de lado que todos esos datos que vamos obteniendo los tenemos que tener en un soporte. Ese soporte serán nuestros CRM. El CRM es un Customer Relationship Management o gestión de las relaciones con clientes. Que no es más que una aplicación que nos permite centralizar en un bases de datos, pues todas las interacciones que vamos teniendo de empresa a cliente. De esta manera, el uso combinado con campañas publicitarias segmentadas nos va a permitir trazar un perfil muy detallado de cada usuario. Para sí, lo que vamos a hacer es impactarle de manera que solo le llegue a ellos. En este sentido, también es clave la automatización, que nos permite crear experiencias únicas para cada cliente. Y de esta manera, coincidir con las necesidades reales que sabemos que tienen. De esta manera, podemos trazar un journey específico, o sea, un viaje, un canal de viaje para nuestros clientes, basándonos en los gustos, en las características y en el comportamiento de cada uno de nuestros usuarios. Vamos ahora a ver lo primero. Bueno, no podemos seguir avalando de tendencias o de cara al marketing sin englobar. Venimos de la famosa generación millennial, que viene desde el grupo desde el año 80 hasta el 1996, sobre la que se ha trabajado muchísimo de cara al marketing. Pero esta generación ya se nos hace mayor. Ya tiene entre 25 y 35 años y ya empiezan a tener gustos y tendencias totalmente diferenciados. Y tenemos que irnos centrando en la generación ahora que está en tendencia, a la generación que los profesionales del marketing debemos de dirigirnos, que es la generación Z o generación centenial. Me gustaría hacer aquí un alto en el camino y poneros un vídeo explicando un poquito, hablando un poquito más de esta generación. Gracias. 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 Bueno, pues Amazon tenemos que decir que es el marketplace más grande del mundo. Actualmente se está comiendo el mercado y yo creo particularmente, pero es verdad que esto es simplemente una opinión mía, que se va a se va a calzar a muchísimo comercio minorista. Porque claro, quién quiere bajar a comprar y hacer una cola y buscar un algo cuando lo puede tener desde su casa. Marcas, te metes en internet, pulsas una tecla y bueno, en menos de 24 horas puedes llegar a tenerlo. Por tanto, ¿quién cree que va a irse calzando el comercio minorista? Bueno, pues yo la verdad es que creo que va a acabar con ello. Vamos a ver un poco cómo funciona Amazon. Vamos a ver. 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 Bien, hemos visto ya directamente cómo funciona Amazon y podemos ver una cosa que da clarísima, que Amazon es el marketplace más grande, Amazon maneja ya más dinero en publicidad que otras redes sociales tipo Twitter y además tenemos que tener en cuenta que con Amazon Advertising las empresas pueden trabajar para destacar sus productos dentro de la misma plataforma de e-commerce. De esta forma facilitan la compra final sin tener que salir de la misma, porque claro, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos metemos en Amazon y buscamos un producto y la propia plataforma nos devuelve la búsqueda del producto con diferentes empresas a las que se lo podemos comprar, por tanto el 90% de las búsquedas que vamos a hacer dentro de Amazon lo que va a hacer es que van a acabar siendo una compra al propio Amazon en el fondo pero con tiendas que venden dentro de la plataforma. Por tanto, para el 2020 podemos calcular que Amazon Advertising será ya la tercera plataforma publicitaria más grande detrás de Google y de Facebook. No está mal, ¿verdad? Me encantaría saber si alguien todavía no ha comprado en Amazon. Seguro que de los que me estáis escuchando yo creo que casi nadie o nadie aún no ha hecho una compra ahí. Pero bueno, si alguien al final lo comentamos. Vamos con lo siguiente. Vamos con la publicidad en WhatsApp. Desde que Facebook adquirió WhatsApp, Mark Zuckerberg ha estado tratando de rentabilizar esta app. Ahora lo va a lograr a través de la publicidad en las Stories de WhatsApp, las cuales cuentan ya con 400 millones de usuarios activos al día. Si os fijáis, hasta ahora nosotros poníamos en los estados del WhatsApp lo que queríamos y de momento en muchos sitios aún no han salido entre medias de los estados esa publicidad. Por contra, los que manejéis o tengáis Instagram, ya sabéis que cuando la gente publica sus Stories de Instagram, entre algunos de los Stories entre medias, pues ya podemos ver que aparece esa publicidad. Depende de dónde tengamos la geolocalización de nuestro teléfono o en qué ciudad o en qué país estemos, las vamos a ver antes o después. Teníamos muy claro que hasta hoy estábamos haciendo publicidad en redes sociales para llevar a los usuarios a nuestra web y desde nuestra web que realizarán su compra. Y a esto es a lo que nosotros llamamos las acciones de Inbound Marketing. Pero ¿cuál es el problema del Inbound Marketing? Bueno, pues el problema básicamente es el riesgo de que perdamos a los usuarios en el proceso de compra. Quiere decir que en mitad del camino abandonen y se nos vayan. Entonces, por tanto, en todo ese trozo, desde que nosotros les ponemos desde el WhatsApp hasta que lleguen a nuestra web, se nos vayan. Es decir, ¿qué no le ha pasado que ve un Story, pincha, pero de repente está tardando mucho en cargar y ¡pum! Cierra la pantalla. Ahí has perdido una venta. Entonces, cuidado con eso. Sigamos. Vamos un poco con otra cosa que está en tendencia que es el Social Shopping. El Social Shopping, bueno, pues ya digamos que las compras sociales son sobre todo una realidad a través de Facebook Marketplace e Instagram Shopping. Que es un poco lo que os comentaba, ¿no? Vemos un poco las Stories, en esas Stories nos llevan a un sitio que nos interesa, pinchamos y vamos para allá. Cuidado siempre con la velocidad de carga de las páginas, lo que metemos, que no pese mucho, porque es lo que os decía. En ese camino podemos perder a nuestros clientes. Vamos ahora con otra de las cosas que, bueno, esto sí que está en boga de todos. Y además, ¿quién no conoce a los influencers? Bueno, pues el marketing a través de influencias en YouTube está cada día más en auge. YouTube es la plataforma que más búsquedas recoge después de Google. Cuando no encontramos algo en Google, nos vamos a YouTube a ver un tutorial, a ver un vídeo, a buscar una canción, a ver a nuestro artista favorito, a ver algo de un videojuego, ¿no sabes algo? No pasa nada, vamos a YouTube, que seguro que hay un vídeo que nos cuenta cómo hacerlo. Y aquí es donde nos encontramos estas figuras tan relevantes, los influencers o YouTubers. ¿Qué es un influencer? Bueno, pues básicamente un influencer es un líder de opinión. Estos influencers tienen grandes comunidades de seguidores y generan credibilidad, porque la gente ya lo que no quiere es escuchar a famosos prefabricados. Estamos hartos de ver a famosos que nos cuentan una cosa de la que ya sabemos además que están siendo pagados para decirlo. Con lo cual ya no nos creemos tanto ese mensaje, porque sabemos que es un mensaje prefabricado. Ahora, ¿qué nos interesa? Gente normal, común, corriente. Esta gente que tiene algo que decir y que además hay un grupo de personas detrás de ellos que confían en sus opiniones. Vamos a ver qué es un influencer. Vamos a ver qué es un influencer. Gracias. 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 Bueno, pues no hay nada mejor que hablar de influencers buscando un canal de influencers. y alguien que es una micro-influencer. Vamos a hacer un pequeño resumen. Un micro-influencer es un líder de opinión, queda claro. Tienen grandes comunidades de seguidores y generan credibilidad. También podemos hablar de los micro-influencers. Estos micro-influencers, a diferencia de los influencers, tienen menos seguidores. Pero estos seguidores más pequeños son de mucha mayor calidad porque es un nicho más concentrado y generan mucho más confianza. Por ejemplo, el caso de esta chica que estábamos viendo. Su contenido es temático, su contenido está afianzado y habla para un target y un nicho muy específico que le consume este tipo de contenidos. Con lo cual se crean contenidos para un público que precisamente consume esos contenidos. Por tanto, el canal es el perfecto. ¿Qué pasa? Que además generan muchísimo más confianza porque el 60% de los profesionales ya se han dado cuenta que este tipo de canales funciona muchísimo mejor. Es una venta mucho más directa porque el producto lo presenta alguien que realmente da credibilidad. Y por eso se utilizan estas estrategias como el centro de estrategias de marketing. El uso de los influencers en un caso, como por ejemplo hablaba antes del Rubius, un caso muy concreto de un gran influencer para el tema de los videojuegos. O gente más pequeña que es micro-influencers de cara a contenidos un poco más pequeños. En este caso, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos apostar por dos tipos de estrategias para el marketing influencer. La primera sería encontrar a un influencer con gran audiencia y ofrecerle una colaboración o intercambio económico. Y por otro lado, si el precio se escapa de las manos, pues iríamos a esa segunda opción que sería un acuerdo con un micro-influencer que fuera también del mismo sector. Fijaros, se utilizan muchísimo estos ejemplos para el sector de la moda, para el sector de los cosméticos, para el lujo, para los videojuegos. Pues bueno, en el 45% de la publicidad se lo lleva aquellos influencers que tienen al menos 100.000 seguidores. No está mal, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a las tendencias del marketing para el social ad. Vamos a hacer las búsquedas por voz. La integración entre los altavoces y el email marketing desde ya es posible. Esto quiere decir que tus altavoces, Alexa, Google Home, Siri, podrán leerte tus mails y decirte si hay algún mail relevante relacionado con las búsquedas que has hecho en los últimos días. Por ejemplo, has buscado unas zapatillas rojas que a lo mejor te llega y fíjate que de casualidad te llega a tu correo electrónico publicidad sobre ofertas de zapatillas rojas. Bueno, pues esto no es casual, esto tiene que ver con eso, ¿no? La inteligencia artificial que os mencionaba al principio del seminario hace que todo eso se escanee, se junte y la publicidad vaya dirigida hacia eso. Una de las principales tendencias que vamos a tener para hacer SEO será la búsqueda por voz. Podemos hacer búsquedas por voz tanto en nuestros móviles como con los altavoces inteligentes. Y además vienen fuertes los altavoces inteligentes, vienen marcando tendencias. Porque ahora si os fijáis hacemos nuestras búsquedas hablando a nuestros dispositivos. Cada vez hablamos más. Muchas veces ya no escribimos nuestros mensajes de WhatsApp y no escribimos nuestras búsquedas sino que le pulsamos al micrófonito y hablamos. Y además vemos que hay dos opciones, hablar y que nos mande una nota de voz o hablar y que nos lo traduzca en palabras. ¿Esto qué nos va a llevar? Nos va a llevar a ajustar nuestras estrategias de SEO hacia las keywords. Tendremos que ir trazando keywords, que esas palabras clave que sabemos que se usan en marketing, que serán mucho más parecidas a un lenguaje humano y mucho más natural. Fijaros, actualmente Google es el gran protagonista de las búsquedas realizadas a través del móvil. Como comparativa, Google gestiona aproximadamente el 70% de las búsquedas en desktop, o sea, en nuestros escritorios de ordenadores, a nivel mundial. Y el 90%, 90 he dicho, en búsquedas en el móvil. Casi nadie usa un buscador en el móvil que no sea de Google. Por tanto, queda claro que Google es el claro dominador en el sector de las búsquedas mobile. A esto le sumamos la nueva tendencia que existe de la asistencia por voz. Fijaros, fijaros en esta imagen que os tengo ahora mismo puesta en la pantalla. Si os fijáis, hay un estudio reciente que muestra la evolución de cómo hemos ido usando nuestros dispositivos por voz. Hace más de tres años apenas se usaban. Entre dos y tres años, un porcentaje que no llega ni al 10%, el 9,5. Entre uno y dos años, el 18,7. Fijaros qué subida. Menos de seis meses, un 19%. Pero en los últimos seis meses hemos superado el 40%. Quiere decir que actualmente el 40% de los usuarios de smartphones han empezado a usar una asistencia por voz. Estimándose, hay una estimación actual que para el 2020 vamos a estar en el 50% de las búsquedas por voz. Pero, ¿quién no se ha comprado ya Alexa? Bueno, pues Alexa, por ejemplo. O Siri, bueno, Siri todavía no, puedes hacerla desde el móvil y puedes buscar. Pero como dispositivo independiente, un Google Home o un Alexa. Si os fijáis, además, gracias a eso Google va afinando sus búsquedas. Introdujo en su momento cuando metió el parche colibrí mucha mayor coherencia con la semántica. Para buscar contenido centrado en conversaciones y dio mucha importancia a jugar con los títulos en forma de preguntas. De manera que podía obtener buenas devoluciones de resultados. Bueno, pues gracias a eso los asistentes por voz nos llevan a tener conversaciones que son, fijaros, casi pregunta-respuesta. El año pasado, Google lanzó Google Home. Google Home fue el primer asistente por voz inteligente que se entró al mercado. Con él el usuario podía actualizar, realizar búsquedas y ver además diferentes acciones. Vamos a ver una de las cosas que nos hace Google. ¿Qué es Google? Bueno, pues sí, efectivamente la búsqueda por voz de Google nos ha llevado directamente a tener que afinar esas búsquedas que hacemos a la vez en Google. ¿Cómo las afinamos? Bueno, pues las afinamos con lo que son los snippets o los feature snippets. Son los resultados que aparecen cuando nosotros buscamos en un buscador. Cuando nosotros hacemos una búsqueda, como las hacemos por voz, cada vez hacemos frases más grandes y más amplias. Cuanto más afinadas estén esas búsquedas, mejores resultados nos tendremos. ¿Qué es lo que hace el buscador actualmente? Bueno, pues nos ofrece un resumen de una respuesta que contesta de forma directa a la pregunta que hace el usuario. En este caso, por ejemplo, un usuario pregunta cómo abrir una cuenta en Twitter y lo que nos devuelve ese snippet es la respuesta. Eres nuevo en Twitter, coloca el nombre, nos da exactamente las indicaciones y además nos da una imagen con los pasos que podemos hacer. Esta información la extrae del contenido de una página web y además va acompañada de información relevante. Pues si te fijas, está el contenido como título de la página de la fuente, también viene el enlace, viene la URL. O sea que con estos fragmentos destacados o estos snippets, lo que ofrece es una respuesta clara y concisa en base a un contenido que ya existe en Internet. O sea, imaginaros qué fuerza y qué manera tan grande de hacer marketing. Este tipo de consultas ayuda a resolver dudas a través de la búsqueda por voz. Así que con esto Google lo que pretende es optimizar los metatitles y la metadescripción para contar con mayor información, que esté más enriquecida y que favorezca, pues sobre todo, a las búsquedas y a las respuestas. Es más, ¿qué conclusión sacamos? Bueno, pues que debemos contar con fragmentos destacados y bien optimizados. Porque claro, sabemos con esto qué tipos de consultas van a desencadenar los fragmentos y que nos van a llevar hasta nuestros sitios web. O sea que es perfecto, tendremos que tener claro esto. Bueno, ¿qué más? Pues lo que hay que tener también cuidado con estas cosas es lo que nos va a pasar con estos asistentes. Estos asistentes nos van a provocar a veces ciertas confusiones. Porque claro, vamos a hacer búsquedas del tiempo, de la canción, de lo que estamos viendo, que son preguntas tipo que los usuarios van a formular directamente a sus asistentes. Pero si bien es cierto que hay que tener cuidado porque nos puede pasar que nos pasen factura. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de esto. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno. ¿Alessa? ¿Are you crying on me? ¿Alessa? 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 All right, that's enough. Goodbye. Bye. Bye. Bueno, podemos ver en estos vídeos, que si alguien no los está escuchando bien os los pasaré en la presentación, las cosas irónicas que nos pueden pasar con nuestros altavoces inteligentes. Las búsquedas que hacemos a veces dan lugar a confusión y los altavoces están basados en inteligencia artificial, pero aún así van mejorando según los vamos usando. Si nos fijamos además y comparamos las consultas que vamos haciendo, vamos a ir viendo cómo hay ciertas palabras que se usan con más frecuencia en la búsqueda móvil que en la búsqueda de escritorio. Y es verdad que cada vez vamos a hacer búsquedas que van a ser más de carácter local. Os invito a que busquéis en internet, por ejemplo, esta presentadora, Ellen DeGeneres, hace muchas ironías acerca de lo que le sucede con su Alexa. Le va preguntando cosas y Alexa le va contestando y va jugando con eso. Por ejemplo, yo una de las cosas que creo que todos hemos hecho alguna vez es hablar con Siri e incluso ver qué pasa cuando tú le dices una palabrota a Siri, cuando le insultas, a ver qué te devuelve, aparte de preguntarle cosas. Bueno, pues es una de las cosas que trabajando en el marketing, afinando esas búsquedas, lo que vamos a hacer es ir devolviendo información cerca y devolviendo cosas que nos puedan ayudar a precisamente afinar esos canales de venta para nuestros clientes. Conclusión. Bueno, nuestras búsquedas por voz, básicamente lo que tenemos que tener claro de cara al marketing es que tienen que ir encaminadas a resolver dudas del usuario en tiempo real. Satisfaciendo todas las necesidades que puedan ir teniendo de forma clara y directa. Quiere decir, Google o Siri, dime qué tiempo va a hacer hoy. Es una duda clara. Siri nos contesta, pues hoy el tiempo, la previsión de tiempo, ta, ta, ta. Alexa, dime cuáles son las noticias. Alexa, abre un boletín de noticias. O sea, se trata al final de que haya una conversación entre el usuario y el buscador de voz, donde hay preguntas y respuestas. Eso sí, hay que tener cuidado y saber formular las preguntas correctas, de manera que podamos tener las respuestas exactas que estamos buscando. Bien. Vamos un poco ahora con el uso del vídeo. Es importante darnos cuenta del aumento del uso del vídeo también como tendencia de marketing. La más de la mitad de los consumidores les inspira muchísima confianza ver un producto y el vídeo que hay respecto a un producto antes de comprarlo en línea. El 72% de las marcas dicen haber mejorado su tasa de conversión gracias a la utilización del vídeo. Tenemos que tener claro que cada vez se usa más en vídeo, el vídeo, perdón, en ordenadores, en móviles, en tablets. Por tanto, la publicidad en vídeo tiene un gran protagonismo, no solo en plataformas nativas como YouTube, sino también dentro de las propias redes sociales. ¿Cuáles son las claves para el vídeo marketing? Bueno, pues las claves son tres muy básicas. La inmediatez, la interacción y la personalización. El vídeo en directo, por tanto, va a seguir creciendo. El streaming ya es una opción válida al alcance de cualquiera. Y nos aporta la inmediatez del directo, que está muy valorada por el consumidor. Además, tenemos formatos innovadores, como la realidad virtual o la realidad aumentada, que incrementan las posibilidades de interacción de las marcas con potenciales clientes, provocando acciones de alto impacto. Los vídeos 360 nos van a permitir una diferente experiencia de visualización. O sea, es otra forma de ver estos vídeos. Es en primera persona. Y esto sí que es una tendencia que está totalmente iniciándose y promete que va a ir a tope para buscar el engagement. O sea, ¿quién no ha recibido alguna vez un vídeo que puedes pulsar y moverlo? Eso es fascinante. Bueno, pues plataformas como Facebook, Instagram o LinkedIn empiezan a dar mucha importancia a estos contenidos en formato vídeo. De hecho, se empiezan a basar básicamente en ellos. El streaming, por tanto, además, lo que está haciendo es adquirir una gran popularidad debido a estas entrevistas que se hacen a famosos, las demos de producto. ¿Cuántas veces ves en Internet los unpackaging de un producto, por ejemplo? O manuales de instrucciones. O cómo usar... Me estaba viniendo a la cabeza todos estos vídeos que hay de gente que compra un producto en supermercados. Un Mercadona, un Lidl, una rama. Y se dedica a hacer vídeos del uso de estos productos. Bueno, pues esto cada vez es más tendencia. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues muy sencillo. Porque tiene unos costes muy bajos. Es un coste muy bajo de producción. Además, se suma a hacerse un mini canal de YouTube. Además, me sumo a ser un micro influencer. Y además, hago con una calidad que es realmente aceptable. Porque, total, lo vamos a ver en un terminal móvil que es pequeñita la pantalla. Con lo cual, necesitamos cosas que nos den una gran calidad de cara a esas grabaciones. Por tanto, esto ha hecho dispararse esta tendencia. Así que el contenido audiovisual y rápido es clave. Y, por supuesto, además, tenemos que adaptar todas las menciones y todas las cosas que hagamos de marketing a ese dispositivo. ¿Para qué? Pues para que esté centrado en ofrecer la mejor experiencia a los consumidores. Bueno, lo vemos en otro momento. Pero seguro que todos recordáis ese vídeo en el que tú puedes coger, ir moviendo la imagen, ir viendo todo. Con eso haces una experiencia de usuario completa, que puedes ir viendo en todos los laterales y que hace que la compra sea óptima. Bueno, pues con este contenido de vídeos, el vídeo es el rey del contenido, tenemos que también una forma de llevar a los usuarios a nuestro contenido. Es decir, no solo queremos que lo vean, sino que tenemos que saber realmente qué hacer con ello. Para eso tenemos que usar herramientas de marketing. Estas herramientas, a través del uso que van a hacer nuestros potenciales clientes de esos vídeos, lo que van a hacer es darnos esos datos de inteligencia artificial que nos van a ayudar a mejorar nuestras ventas y hacer productos para que los consuman, crear esos vídeos que van a necesitar. Para hacer esto, vamos a usar herramientas como Keyword Tool, Send Tool o Google Trends. Con Google Trends vamos a ir viendo las tendencias de los contenidos que nos van demandando los clientes. Vamos ahora con tendencias del marketing de contenidos. Aquí tenemos que separar dos tipos de marketing. El Fast Content y el Content Marketing. El Fast Content será básicamente un marketing de pequeños, o sea, rápido, de consumo muy breve y de consumo instantáneo, que son los contenidos que más gusta consumir a los usuarios cuando están pasando tiempo con su móvil. Y esto depende de la estrategia o la red social donde queramos aparecer. Aquí podría ser muy buena opción para meter publicidad. Estos mini vídeos se suelen usar, por ejemplo, muchísimo en las stories del Instagram o en mini piezas como las que os he ido poniendo. Fast Content, contenido que se puede consumir en menos de uno o dos minutos. Aquí, si os fijáis, casi todos pertenecen a una empresa que quiera hacer publicidad. Habla de algo, pero de paso está metida en un entorno que su marca aparece y lo usa para hacer branding. ¿Qué más? Pues vamos a hablar también, por otro lado, del Content Marketing. Por lo general, lo que tenemos muy claro es que está muy asociado el término remarketing a las compras finales. Hacemos marketing y volvemos a este final para que nuestro consumidor nos termine de comprar el producto. Bueno, pues ahora ya no tiene por qué ser así. Ahora también el remarketing podemos usarlo para invitar a los usuarios que alguna vez han interactuado con nosotros a que sigan consumiendo nuestro contenido y, de este paso, llevarlos nuevamente a nuestra web. Digamos que no los vamos perdiendo, que ese es uno de los objetivos que tenemos que tener claros. Vamos con el Inbound Marketing. El Inbound Marketing va ahora de la mano de una nueva tendencia. Vamos a hablar del Flywheel. El Flywheel es una representación circular del proceso de ventas, donde el consumidor va avanzando y creciendo en el proceso. Y se juntan los conceptos de deseo, atracción y engagement, para llegar así a llegar al corazoncito de nuestros clientes. Mirad, el Marketing Flywheel es el modelo de una empresa que tiene una herramienta muy grande, HubSpot, que se utiliza muchísimo para hacer marketing. Y lo que ha hecho ha sido obedecer las demandas del mercado y poner más foco en los clientes. Ha puesto la premisa de que los prospectos se preocupan muy poco por lo que tú tengas que decir sobre la marca, pero les importa muchísimo lo que los clientes digan de ti. HubSpot, el famoso Brian Halligan, que es una personalidad muy conocida, dentro de ese CEO de HubSpot, lo que hizo fue considerar, cambiar el concepto de Inbound Marketing. Hasta ahora todo regía por el concepto del funnel, el famoso funnel o embudo de compra del Inbound Marketing, o el embudo de conversión. La idea de este embudo, que es esto, el embudo de conversión, trabajamos el marketing, luego las ventas, para captar los clientes. Bueno, pues la idea es sustituirlo por una perspectiva más compleja, que es este círculo que os estoy marcando. Es una perspectiva más compleja, constituida todo alrededor al cliente. No el cliente aquí, aquí sería la parte final del embudo, el cliente no nos importa hasta aquí, sino es al revés. El cliente está en todo el centro del proceso. El cliente ha dejado de ser la última prioridad para pasar a ser el universo. Todo el consumidor, todo el proyecto va avanzando y creciendo. Y se juntan ahí todos los conceptos de deseo, atracción y engagement. En este caso, las expectativas de las personas han cambiado. En este caso, las expectativas están aquí, han cambiado drásticamente. Antes, si tú tenías un problema, pues lo que hacías era llamabas al servicio de atención al cliente, esperabas al teléfono, pasaban 10 minutos, no te respondían, te transfieren... Así todo el proceso hasta darte por cansado, vencido, o al final, después de mucho tiempo, conseguías una solución. Bueno, pues ahora esto ya no es así. Ahora, con esto, es otra forma de pensar. Antes, el mundo empresarial, en este caso, estaba regida por la venta, pero ahora es obsoleto. Ahora, escuchar la voz de los clientes es lo más importante y debe ser todo el centro de nuestra estrategia. La modalidad boca a boca está convirtiéndose en el mayor impulsor del crecimiento. O sea, se ha dejado de pensar en la compañía como el embudo tradicional de marketing y ventas y ahora se piensa como un volante. Esto sería el volante, ¿no? Y nuestros clientes son el principal impulsor, que son los que atraen los leads a nuestra empresa. En fin, os he puesto aquí un claim que me encanta mucho, ¿no? Ignore your customers and you endanger your company. Ya vemos, si ignoramos a nuestros consumidores, pondremos en peligro nuestra compañía. Bueno, veremos si se impone esta nueva forma de representar el camino que nos presenta HubSpot y que dice adiós, bye-bye al embudo tradicional. Bueno, y ya vamos a ir concluyendo esta sesión, pero no obstante, me gustaría ir viendo un par de cositas. Y es, en este caso, una tendencia muy interesante que tenemos, ¿no? Que es el Aliexpress, ¿no? Y los probadores virtuales de Aliexpress, ¿no? ¿Cómo funcionan los probadores virtuales? Pues muy fácil. Te vas a un espejo mágico que tienes dentro de las tiendas Aliexpress. Precisamente en España se ha inaugurado una tienda Aliexpress hace escasa una semana, diez días, en el centro comercial Sanadu. Y, bueno, esto ha sido la auténtica locura. El centro estaba colapsado, pero no en la tienda, sino todo el centro, porque decían que en la primera hora iban a regalar de todo. Móviles, patinetes eléctricos, terminales, dispositivos electrónicos. Bien, pues aquello acabó su expectación y todo el mundo quería ir a conocer esta tienda Aliexpress que había en Madrid. Bueno, pues en Aliexpress hay un probador virtual que podéis ver aquí, ¿no? Tú te pones, te sitúas delante, ¿no? Y ya para que no necesitas andar quitándote y poniéndote la ropa, ¿no? Tú tienes este probador, aquí metes, te hace un escaneo corporal, tú ajustas tus medidas, te devuelve datos y a partir de ahí vas seleccionando ropa y este es el proceso y te vas viendo cómo te puede quedar esa ropa. Ya no necesitas ir a probártelo, sino que directamente te lo puedes ver así. O sea, que imaginaros lo que es para el mundo de la moda hacerse una idea de esto. Una vez que tú además te has escaneado esto, puedes tener tus datos dentro de la propia web y ya simplemente ni siquiera necesitas ir a la tienda. Ya tienes tu propio avatar digital y directamente, pues según vayas poniendo las cosas, vayas seleccionando la ropa que tú quieres, pues puedes ir comprando. De hecho, además tienes un acceso en el que con esta forma de probarte la ropa virtualmente, pues te va cogiendo la tendencia, te va clasificando la ropa según el estilo que tú vas eligiendo y bueno, pues hasta este punto puedes ir llegando a terminar un proceso de compra sin fijaros apenas haber pasado por ello. Y para finalizar, vamos a ver, me gustaría ver con vosotros el caso Tesco. En este caso no vamos a tener problemas de sonido porque está subtitulado. Tesco has been evolving itself, adjusting to the local market. It even changed the name itself from Tesco to Home Plus. And at last, it grew to rank number two in Korea. But Tesco had to overcome one obstacle, a fewer number of stores compared to the number one company eMark. Mission. Could we become number one without increasing the number of stores? We made an in-depth study into Koreans once more. Koreans are the second most hardworking people in the world. For them, grocery shopping once a week is a dreaded task. So we decided to approach these busy and tired people. Idea. Let the store come to the people. We created virtual stores hoping to blend into people's everyday lives. Our first try was subway stations. Although virtual, the displays were exactly the same as actual stores. From the display to the merchandise. Only one thing was different. You use smartphones to shop. Scan the QR code with your phone and the product automatically lands in your online cart. When the online purchase is done, it will be delivered to your door right after you get home. People can relax more after work and on weekends. People can shop at Tesco Homeplace wherever they go without having to visit the actual store. Moreover, we could change their waiting time to shopping time. After this campaign, online sales increased tremendously. Through this campaign, 10,287 consumers visited the online Home Plus Mall using smartphones. The number of new registered members rose by 76%. And online sales increased 130%. The home customers become number one in the online market. And it's a very close second off-line. Bien, pues tenemos aquí el caso Tesco, que es un caso interesantísimo, en el que podemos ver un ejemplo de una estrategia de marketing mobile fantástica. Bueno, os decía que es una estrategia de marketing mobile fantástica, con un gran ahorro en todo lo que es la implantación de una tienda física, y además un ahorro de tiempo para los clientes, ya que, bueno, ya lo habéis visto, usan un espacio como el metro, por el que además vas a pasar seguro, no te has de desviar en tu camino, y además vas a aprovechar ese tiempo que estás en el andén esperando que llegue. Es un crecimiento de negocio brutal, con una poquísima inversión en espacios. Además, se puede meter esta acción dentro de un marketing de cercanía. Llevamos el producto donde está el cliente, junto con el uso, además, de una app en el móvil y códigos de producto, que lo que vamos a hacer es gestionar la compra de una manera muchísimo, muchísimo más sencilla. Con posterioridad, lo que vamos a hacer es geolocalizar, y por ubicación, pues, se hará la entrega de paquetes, y además, bueno, pues todo esto es un ejemplo, bueno, no sé, por el pago de la misma, se hace también en la propia plataforma. Si os fijáis, hay una estrategia inmersa que se llama el coupon, el uso de códigos QR. No nos olvidemos, además, que estas acciones llevan promociones y descuentos, o sea, que con ese uso de la tecnología, podemos simplificar el tiempo en realizar la acción, ya que la idea es que podamos hacer la compra en el tiempo en el que viene el metro, y con ello ganar tiempo para ocio. Así que aprovechas el tiempo de esperar el transporte, haciendo otra tarea que debes hacer para ti, o sea, que utilizar los códigos QR para marketing de cercanía. En fin, ganan los consumidores que a lo mejor nunca van a Tesco porque no están cerca de casa, o porque les gusta otro tipo de producto, o porque no los conocen. Pero bueno, tenerlo tan a mano, seguro que en muchas ocasiones lo van a usar y de otra manera no lo harían. Así que mirad, ¿qué estrategia de marketing tan útil? Los consumidores habituales de Tesco ahorran en su tiempo y en su compra, y son mucho más fidelizados, y por otro, los que no lo son, prueban este experimento y se meten inversos en ello. En fin, pues espero que os haya gustado este webinar, espero que os hayan gustado estas tendencias que os he traído y espero que os sirva para estar más preparados para los cambios que nos vienen en el mundo del marketing digital. Y vamos a ir finalizando, no sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer, algo que queráis destacar, alguna cosita. Daros las gracias por vuestra asistencia. ¿Cuál sería una inversión mínima para empezar o emigrar al marketing digital? Puf, esto es una pregunta, no es tan fácil, esto habría que hacer algo mucho, mucho más preciso, porque son muchísimos factores los que entran en juego. No hay mucha gente que me está diciendo que no se escuchaban bien los vídeos, lo siento muchísimo, mandaré los links por si los queréis volver a ver, prácticamente todos estaban subtitulados, así que bueno, pues disculparme, no me he dado cuenta o no sé muy bien qué ha podido suceder. Bueno, pues daros las gracias a todos los que habéis asistido, deciros que si os interesa nos seguimos viendo dentro de ALDE y que bueno, ha sido un placer poneros al día de las tendencias del marketing y simplemente deciros que nos vemos en ALDE Business School. Un saludo para todos.